y hola gente shunarai y estamos en otro videito para el canal con un nuevo código si un código que prácticamente está funcionando y te recomiendo usarlo ya sabes comparte el vídeo para que más gente use el código y obvia obvio activa la campanita dicho eso comencemos directamente a ponernos el código por aquí perdón por mi cara de payaso pero es que esa cara la tenemos desde ayer del directo de ayer ojo si no viste del directo de ayer suscríbete que es gratis vamos aquí a usar el código por acá un código aceptado no sé por toda la verdad no sé cuánto llegó a dar y yo me acuerdo que tenía 700 o algo ahí de fin así que ojo con el dato ya preguntaré en disco y veré cuánto da en los comentarios ya sabrás qué cantidad de spins o de qué cantidad de real con está yo creo que da 10k de real con porque tenía 24 ojo por ahí con el dato y 200 de fin no estoy tan seguro pero en los comentarios ya verás cuánto da no olvides algo importante y es que el máximo de spins es 500 máximo de spins 500 por si ya tienes más de más de 500 que tienes justo los 500 máximo de 500 así ojo con el dato úsalo antes que lo quiten y algo más importante y es que sino live abrirá su mundo el mundo abierto estará prácticamente disponible ya dentro de poco además de que habrá una guerra y un evento para más información como ésta suscríbete dicho esto hasta la próxima y adiós